muy buenas noches lectores bienvenidos a un café literario mi nombre es Angélica de los Santos y soy coordinadora de proyecto lectores por pasión este día tengo en la sala de Zoom a un escritor al que quiero mucho al que admiro mucho y tenemos el orgullo de tenerlo aquí presentando el tercer libro que publica con Harper Collins México a que por cierto le doy las gracias por hacer posible esta charla entonces vamos a presentar el día de hoy el fiscal imperial el eslabón más oscuro de la cuarta entonces está con nosotros el maestro Jesús Lemus bienvenido maestro gracias Angélica gracias siempre un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes amigos del proyecto lectores por pasión la verdad es que me me gusta mucho platicar con ustedes es la tercera vez que ya estoy aquí con ustedes ya habíamos presentado eh que fue licenciado luego jaquea peña nieto y ahorita estamos con el fiscal imperial para platicar bueno pues con con este club de lectores que es tan tan importante en todo el país muchísimas gracias gracias con nosotros carmen carmen muchas gracias gracias por invitarme gracias carmen gracias por acompañarnos una plática muy interesante hemos leído el libro y queremos también compartirlo con todos ustedes porque créanme que vale mucho la pena mucho la pena y fíjense generalmente nosotros presentamos libros que tienen que ver con pues este con narrativa novelas cuentos y demás pero creo que algo que nos ha algo que nos ha caracterizado también en este tipo de charlas es que presentamos también investigaciones como la que tiene ahorita el maestro entonces creo que este tipo de lectura enriquece a los lectores a los lectores y a todos los mexicanos porque es información que nos hacen accesible es es un abrir los ojos de una manera muy sencilla el maestro lo hace siempre de una manera muy agradable no se hace pesada la lectura entonces bueno vamos a empezar adelante carmencita muchas gracias angie y nuevamente maestro muchas gracias por su tiempo y por compartir nosotros y pues para quienes nos están ahorita siguiendo en la transmisión jesús lemus es un periodista de investigación inició su labor dentro del periodismo desde 1988 ha sido reportero jefe de información jefe de redacción editor en diversos diarios locales y estatales en michoacán y actualmente es colaborador de los ángeles times en español entre otras diversas publicaciones a nivel nacional e internacional es autor de 11 libros entre los que destacan jaquea peña nieto escrito en el 2021 el licenciado garcía luna calderón y el narco presentado en el 2020 y publicados también por harper tonis méxico como lo comentó angie hace un momento en el 2013 ganó el premio internacional de periodismo el llamado premio pluma la libertad de expresión que otorga la fundación oxmap novit rory peck en holanda y jesús es se autodefine como un periodista independiente sus temas focales de investigación son la seguridad nacional el narcotráfico los derechos humanos los desplazamientos sociales la violencia y la corrupción oficial actualmente es un periodista que acá exiliado a causa de las amenazas de muerte que le ha provocado tantas publicaciones en medios nacionales e internacionales así como por los libros escritos y por todo esto que acabo de mencionar nos sentimos muy honrados de tenerlo esta noche con nosotros y que vea compartir con nosotros pues este nuevo libro que está presentando bienvenido jesús gracias gracias carmen la verdad es que muy muy agradable estar con ustedes les digo me siento como en casa siempre aquí con este club de lectores y pues soy a sus órdenes como no sé cuál quieran cuál sea la dinámica que quieran que comencemos a hacer fíjese maestro que tenemos dos minutos de transmisión y ya llevamos como nueve comentarios saludándolo entonces que bueno en un ratito se los vamos a leer y yo quisiera fíjese hay generalmente empezamos un poco con la carrera que hay atrás de la novela o el libro que presentamos en esta ocasión ya lo conocemos y como le decíamos lo sentimos también parte de de aquí de los escritores siempre consentidos yo me me gustaría iniciar preguntándole maestro para usted qué es el periodismo porque yo 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 lo admiro precisamente por el valor que tiene de presentar estos temas y lo hace por el solo hecho de compartir esa información entonces creo que que esta parte me gustaría que la la platicara con nosotros que es para ustedes el periodismo que qué pasión para escribir también tiene platíquenos esto claro claro que sí angélica muchas gracias pues bueno debo decirles que lo que yo hago a través de de mis libros es una especie de periodismo que lo he pasado lo he ido desplazando un poco del periodismo tradicional que se escribe en la prensa diaria lo que se conoce como el diarismo lo he ido haciendo a la práctica del libro y lo he hecho casi como por comodidad más que por otra cosa he escrito libros por la comodidad de escribirlos porque a mí me resulta muy complicado me resulta muy complicado contar una historia breve en una nota periodística el el problema del periodismo práctico es que está muy limitado a los espacios ni siquiera hablando de un periodismo que se hace en redes sociales podemos tener tanta libertad como para hacer un texto de quince o veinte cuartillas y entonces por deformación profesional yo no puedo me cuesta mucho trabajo sintetizar una información y casi siempre por esa misma deformación tengo que darle a la explicación tengo que darle al lector una explicación muy amplia un gran contexto de todo lo que estoy platicando y siempre los trabajos se me andan alargando mi problema cuando escribo en en un diario que está muy limitado y que me dicen es un reportaje que únicamente puede ser a lo mucho de tres cuartillas entonces ahí me meto yo en muchos apuros me cuesta mucho trabajo sintetizar y por eso la verdad es que casi por 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 comodidad mía he preferido hacer grandes textos escribirme irme y desplayarme sin límite de tiempo ni de ni de espacio en todas estas historias el el libro de por ejemplo hablando del licenciado yo lo pude haber bien escrito a lo mejor en un reportaje en una crónica de cinco cuartillas a lo mucho pero lo que yo quería contar en este libro de licenciado no es lo que yo necesitaba contar igual me pasó con jaque a peña igual me pasó con otros libros igual me pasó justamente cuando escribí este libro del fiscal imperial que es del que vamos a hablar para contar la historia del fiscal imperial yo tenía la opción dije bueno tengo espacio para plasmar una 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 crónica de quién es alejandro jers manero y publicarla inicialmente lo iba a publicar por supuesto en el periódico los ángeles times que es con el que estoy colaborando y dije bueno hablé con mi editor mi editor mi editor alejandro más y él me dijo los ángeles times adelante una crónica cinco cuartillas seis a lo mucho perfecto entonces pensé pero la verdad es que como cuando comencé a escribir antes de pensar en hacer el libro no me daba no me daba entonces me quedé muy corto y dije no esto no es para mí no voy a hacer la crónica aquí necesito escribir un texto y yo ya tenía una un proceso de información entonces me aboqué a más información y fue cuando comencé a hacer este este libro cuando comienzo a acumular la información a tener mayor mayor contexto de lo que es el fiscal comienzo a entender que no es una historia muy simple de contar que hay que darle pues un gran contexto y hay que darle una gran continuidad a todos los hechos y los actores de esta historia es cuando digo es que este texto va a ser de por lo menos trescientas trescientas treinta páginas por lo menos por toda la lo largo el periodismo el periodismo es la el arte porque al final de cuentas es un arte hay quien dice que es una técnica hay quien dice que es una ciencia yo lo veo como un arte porque es la creación de algo bello a partir de nada es la creación de un proceso de información fincado en la realidad pero es a partir de nada porque siempre prioriza trabaja sin nada si trabaja o trabaja con nada mejor dicho no trabajas simplemente a partir de nada es decir voy a comenzar a trabajar una historia sobre esto sobre aquello pero tengo nada entonces comienzo a investigar y comienzo a hacerme de esa información y a partir de ahí comienzo a construir una historia la historia la historia que yo comienzo a contar en este tipo de de trabajos de muy largo aliento me satisfacen mucho porque si los entiendo yo si yo estoy entendiendo la historia creo que lo puede entender de manera mucho más clara el lector que es más inteligente que yo entonces por esa razón por esa razón me he dado a escribir textos periodísticos a través de los libros claro a veces le digo en el periodismo limitado me siento un poquito forzado porque hay que cortar rápido las historias pero en los libros donde me siento a placer y donde me siento sin límite de tiempo ni de espacio le digo quiero contar una historia tengo todos los elementos para contarla tengo todos los documentos todas las los testimonios requeridos entonces ahora sí a darle rienda suelta y es cuando me pongo a escribir cuando me pongo a teclear y es cuando no hay límite para mí no hay límite al momento de escribir más que el único límite que a veces llego a considerar es no aburrir justamente al lector con trabajos repetitivos con teorías este repetitivas o hipótesis o planteamientos que sean ya cansados para el lector esa es eso es lo que realmente me mueve hacer lo que es el periodismo además además de que hay que decirlo también hoy el periodismo en méxico y no nada más en esta y no hablo de no hablo de sexenios no hablo de esta administración o de la otra administración no simplemente hoy el periodismo desde que yo sigo haciendo periodismo desde hace por lo yo yo ejerzo el periodismo desde hace treinta y dos años pero hoy el periodismo hablamos de los últimos veinte años hoy el periodismo en méxico está muy limitado para contar historias verdaderas y de importancia para la población para los lectores en general por una sola razón porque los el periodismo en méxico está secuestrado por las empresas editoriales por los dueños de los periódicos está secuestrado por los dueños de los medios que tienen intereses y que no dejan realmente hacer al periodista un trabajo de información a fondo entonces por eso yo no escribo en ningún periódico nacional por eso hasta el momento no tengo algunas propuestas pero siempre las analizo las reviso pero no escribo yo en los periódicos nacionales porque siempre hay limitantes para hacer un trabajo periodístico siempre hay la limitante de pero acá no toques pero allá no toques estoy trabajando estoy escribiendo para el periódico los ángeles times porque justamente en ese periódico no hay no hay una limitante nunca me han dicho nunca me han censurado un texto un trabajo nunca me han dicho esto va esto ahí si hay una plena libertad de expresión una plena libertad de periodismo y por eso me siento muy cómodo allá pero en méxico no hay forma de escribir en un periódico sin que no te digan pero esto no pero esto córtale esto matízalo esto hazle así y por esas razones que yo me he inclinado por esta corriente de libros o esta corriente de periodística que es hacer periodismo en libros como lo hace anabel hernández como lo hace pepe rebeles podría mencionar media docena de periodistas que cada vez nos alejamos más 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 del diarismo para concentrarnos en trabajos de investigación a fondo que podamos plasmar en un libro donde no haya nadie que nos limite nuestra libertad de expresión y claro siguiendo las normas del periodismo respetando siempre respetando siempre la moral la integridad del trabajo siendo también honestos y también este caballerosos con la persona de la que se está hablando y también por supuesto con el lector porque también tenemos que pensar en cómo le vamos a presentar el texto informativo que le queremos plantear entonces la corriente de periodismo en libros que en méxico ha ido fortaleciéndose mucho en los últimos en los últimos años es la que más se ha acomodado a mi forma de hacer periodismo habrá otros que digan no yo yo soy muy cómodo en el resumen de las notas si me cuesta a mí mucho trabajo me han invitado a colaborar en algunos en algunos portales informativos en algunos medios de internet pero si el trabajo en el diario en el papel impreso es muy limitativo imagínese cuánto limitativo no es en un en una página de internet donde hay que explicar una nota en tres líneas si y yo apenas en tres líneas estoy agarrando el vuelo para la entrada de la nota entonces me cuesta trabajo pero por eso me ha agarrado me ha abrazado yo a esta corriente de que se llama periodismo en libros bueno que así lo llamamos los que estamos dentro de esto y y que nos ha servido de mucho pero que también hay que decirlo de alguna forma angélica carmen la gente que nos está escuchando y que también esta corriente de periodismo en libros también ayuda mucho a fortalecer la democracia en méxico porque cada vez hay más hay más lectores que están buscando contenidos informativos amplios que solamente se pueden ofrecer a través de estos textos de libros y además como reserva comunicacional bueno aparte también como dice angélica pues normalmente ustedes en sus en sus clubes de lectura hablan de novela hablan de relatos hablan de cuentos pero también les llega de vez en cuando trabajos como este donde por muy dura que sea la realidad también es creo que es menester también tocarlo porque también ayuda ayuda a la formación de las personas y sobre todo eso de una manera tan objetiva porque generalmente como bien lo decía hasta en el libro de de genaro luna este tipo de de periodismo más bien de medios de comunicación llegaba a estar hasta secuestrado por así decirlo por agentes del poder entonces era difícil que también nosotros como lectores comunes y corrientes pudieras acceder a información objetiva como en el caso este no tiene usted una tiene una postura más bien muy muy central entonces eso es algo que también en un momento vamos a platicar gracias adelante carmencita pues justamente y quiero retomar lo que acaba de comentar acerca de cómo trata al lector con mucho respeto y también cómo trata con dignidad a los personajes de los que se encuentra hablando y eso es algo que quiero destacar y comentarlo para también para la audiencia la realidad es que el libro está narrado de tal manera que básicamente estás viendo una película así lo voy a poner no en términos sencillos y eso me encanta lleno de historia lleno de mucho contexto que es muy importante ubicar los acontecimientos como están sucediendo en diferentes momentos del país y como están presentando justamente no en el contexto en el momento histórico y de manera digna la realidad es que eso me gustó mucho fluye muy fácilmente desde la primera página y quiero comentar algo que me gustó particularmente del libro y fue esta parte que narra de un capítulo de méxico que realmente no se toca mucho en los libros de historia o que se toca solamente a manera de anécdota y es cuando habla usted específicamente del abuelo toda la parte del abuelo que se que se desenvuelve en la alemania nazi o mejor dicho al unísono que está sucediendo la alemania nazi lo que está pasando en méxico y creo que es algo de lo que casi no se habla siempre pensamos que los acontecimientos del mundo parece que no tocan a méxico y me encanta la manera en cómo no los presenta y nos hace ver que todo lo que sucede alrededor en el mundo también le toca a méxico entonces yo quería ponerlo sobre la mesa porque la verdad fue algo que a mí me gustó mucho y que también me permitió después conforme va avanzando el libro pues entender muchas cosas sobre desde la psicología del fiscal cómo se sentía incluso imaginarme lo que estaba pensando por eso digo para los lectores que son más como de novela y cuento este libro les puede parecer muy interesante porque está descrito de esa forma gracias gracias que carmen la verdad es que es que bueno cuando escribo igual que muchos otros periodistas en méxico yo parto de un principio el hecho de que yo vaya a hacer un cuestionamiento sobre la posición pública de un funcionario público no significa que yo me valga cobardemente de la pluma para destrozar para destrozar por el solo hecho de destrozar se trata únicamente y ese es el fin básico y fundamental del periodismo que creo que a la fecha se ha perdido su esencia el periodismo su esencia es informar nada más yo no tengo por qué ser enemigo del fiscal al momento de escribir sobre el fiscal mi fin único es exponer cuál ha sido su postura pública su función pública y llevárselo con la misma honestidad al lector para que el lector entienda que no tengo yo un pleito personal contra el fiscal yo no yo aunque tuviera por ejemplo en el caso del licenciado que tuviera en lo más íntimo que reclamarle a genero garcía luna que fue el que me con el que dijo una historia que yo era un gran narcotraficante y me refundió en la cárcel durante tres años cinco días aunque quisiera en el libro fiscal lo trato con la misma dignidad que trato a cualquier otro personaje del que del que hablo porque no voy a ser cobarde y no voy a utilizar la pluma y mi posición de narrador en primera persona para destrozar a alguien nada más por el hecho de tener la posibilidad de hacerlo porque estaría faltando no solamente a esa persona sino también estaría faltando justamente a mis lectores que el lector se lo merece tener por supuesto un trabajo totalmente digno y entonces cuando comienzo a investigar a Gersmanero hay muchas cosas de su vida privada que no me no me interesan tocarlas porque no son de interés público hay muchas cosas de su vida privada y yo me dedico únicamente a exponerlo en su vida pública igual que a Peña Nieto cuando hice el trabajo sobre Peña Nieto encontré barbaridades también de su vida privada pero la verdad es que también tienen derecho ellos como yo como ustedes como el propio lector tiene derecho a una cosa que se llama privacidad y que es que de la puerta de su casa hacia adentro cada quien puede hacer dicen en mi pueblo con su cola un papalote y aventarlo hasta donde le alcance la hebra y en este caso por supuesto que yo no puedo trastocar esos principios habrá quien habrá periodistas que digan es que también ahí hay que investigar pues a lo mejor a mí no me late moralmente no puedo yo violentar mi propio código moral y empezar a horgar en las almohadas o en los colchones o debajo de las camas de los funcionarios públicos cuando están en su ámbito o en su entorno muy particular si todos tenemos derecho a la privacidad y eso es lo que este libro en principio trata de establecer de manera precisa que el fiscal general alejandro jerez manero aún cuando pudiera tener cosas que podrían ser del morbo la comidilla cosas propias de un programa de espectáculos de esos escandalosos pues no es el objetivo del periodismo el periodismo es una cosa más seria el objetivo es algo que nos lleva la vida a todos los que ejercemos esto y no podía yo presentarle al lector un batidillo un chisme de pedrito sola o de pati chapoy si yo no podía presentarle ese ese tipo de de información yo lo que le presento al público es un trabajo vertical trabajo sin sesgos ideológicos ni con filias ni con fobias hacia el fiscal únicamente exponiendo quién es el fiscal jerez manero de dónde viene y para entender quién es el fiscal jerez manero pues hay que entender todo su contexto y por eso carmen por eso platico esa historia que de la que nunca se había dicho nada en el caso del fiscal jerez manero sus orígenes nazis el origen del abuelo de cómo el abuelo llega hacia finales de 1800 del siglo 19 llega se establece en méxico llega con la bolsa con 800 pesos que hablaríamos a lo mejor al tipo de cambio de hoy hablaríamos a lo mejor como de ocho millones de pesos que los es un muchachillo que llega de 14 años de edad se pone a trabajar allá en veracruz en las casas de préstamo y de usura establece y ahí se va su fortuna se va para adelante es un hombre visionario estoy hablando del abuelo de jerez manero de es un hombre visionario que llega a ser una gran fortuna que se interrelaciona muy bien con el poder público y que va a marcar la pauta de vida incluso del propio alejandro jerez porque es como una especie de filogenia es algo que traen los genes que se lo transmite a jerez ese tipo de relaciones porque hay que recordar que el abuelo de jerez manero tuvo una relación muy cercana con el gobierno de porfirio días a través de una empresa que se llamaba germán lanzomers y a través de esa empresa el abuelo de jerez manero se convierte en el uno de los principales suministradores de bienes y servicios para la industria petrolera para la minera para la industria este eléctrica incluso suministrador de armas para el ejército del general porfirio días pero no termina con la caída de porfirio días no termina el crecimiento económico el auge económico del abuelo de jerez manero muy hábilmente se va porfirio días llega el gobierno revolucionario y con la revolución sigue haciendo negocios el abuelo de jerez manero y ahí sigue y esa herencia que hace el abuelo de jerez manero bueno esa forma de hacer negocios y de hacer política a la vez se la hereda a su hijo o sea al papá de alejandro jerez manero y el papá de alejandro jerez manero continúa con la tradición con la negociación con el acercamiento con los gobiernos de la posrevolución inmediata y así es como la fortuna de los jerez sigue creciendo de manera extraordinaria llega un momento en que como toda la política hay acercamientos y rompimientos de la noche a la mañana y llega un momento en el que el abuelo y el padre de jerez manero rompen con el régimen político en méxico estamos hablando de el gobierno de manuel ávila camacho 1942 casi en la plenitud de las de la segunda guerra mundial cuando el gobierno de méxico señala como espías nazis al papá y al abuelo de jerez manero entonces ahí viene una persecución que hay que recordar que el abuelo y el papá de jerez manero tenían una gran un gran acercamiento con el general lázaro cárdenas no podemos olvidar que el general lázaro cárdenas fue proclive al régimen nazi de alemania tuvo muy buenas relaciones con el gobierno de adolfo hitler entonces con el que se estableció en la alemania nazi después cuando se va lázaro cárdenas y que tuvo ese acercamiento y por eso tuvo acercamiento con los jerez cuando se va y llega ávila camacho pues es cuando viene un rompimiento de los jerez con ávila camacho y ávila camacho a través del secretario de gobernación de aquel tiempo que era miguel alemán valdés inicia una persecución contra ellos y los persigue y los persigue termina el gobierno de ávila camacho llega el posterior gobierno y en el siguiente gobierno otra vez los jerez manero pasaron de ser perseguidos a ser consentidos del régimen y ahí esa es una historia que quiero contar o que estoy obligado a contar en este texto porque solamente así podemos entender el comportamiento de alejandro jerez manero cuando esto sucedió estamos hablando mil doscientos cuarenta y dos cuando se dio la persecución de los del papá y del abuelo de jerez pues alejandro jerez tendría 39 43 años de edad tendría 33 años de edad y entonces pero aún así aún cuando recuerda poco de aquella época nunca se le olvida alejandro jerez manero incluso por versiones de la familia se le va enconando tanto el odio sobre miguel alemán que persiguió a su abuelo y a su padre que jerez manero tiene que esperarse 70 años para cumplir su venganza y tras 70 años hasta que llega a ser fiscal general jerez manero va en una venganza y persigue al nieto de miguel alemán valdés y lo persigue a grado tal de que lo hace que se vaya del país y se refugia en francia acusado del delito de defraudación fiscal y este y esta este que esto que les cuento angélica carmen la gente que nos escucha esto que les cuento es únicamente para dimensionar quién es cuál es la personalidad de alejandro jerez manero cómo se comporta con el ejercicio del poder y cómo nunca olvida nunca olvida un agravio personal y esa es la dinámica que voy marcando a lo largo de todo el texto como alejandro que es manero se va valiendo del como si fuera la la procuraduría que bueno la procuración de justicia o la fiscalía general de la república como si fuera su empresa particular va haciéndola y la va ejerciendo a a diestra y siniestra contra sus enemigos y hay casos extremos en los que raya en la corrupción hay casos extremos en los que raya en verdaderos delitos y sin embargo es es reconocido por el presidente lópez obrador como un hombre bueno incapaz de acuerdo a sus propias palabras incapaz de generar o de crear delitos fabricados entonces esa es la dinámica que voy marcando en el libro pero te digo con mucho respeto primero hacia la historia con mucho respeto justamente hacia el fiscal porque el que yo tenga que exponerlo no significa que seamos no significa que yo sea su enemigo que tenga un pleito personal contra él si él lo quiere considerar de esa forma pues él está en su en su en su en su planteamiento sí pero también con mucho respeto hacia el lector porque al lector hay que entregarle un trabajo pulcro porque esa es la obligación de nosotros los periodistas gracias decía por ahí en la entrevista o cuando lo le planteaban lo mismo al presidente es que no ha cometido delitos graves no cuando se tendría que decir es que no ha cometido delitos pero bueno exactamente exactamente y además angélica déjame decirte en ese sentido en méxico tenemos un marco jurídico y no necesitamos no necesitamos la consideración ni del presidente ni de nadie para decir si se comete o no se comete un delito ahí está el código penal ahí está la constitución que establece claramente en qué momento hay la comisión de un delito no quisiera yo antes de darte la palabra carmen de darle los saludos al al maestro pati garcía saludos desde boca del río te los voy a ir marcando los que ya se leyeron de isabel álvarez dice buenas noches bienvenido jesús lemos saludos desde concal yucatán más vas los saluda desde zacatecas también dice pati felicidades por compartir temas tan actuales e interesantes monce alcalá dice buenas noches saludos desde puebla lorena garcía saludos desde coahuila y gracias al autor por compartir con nosotros su obra axel ramírez y fuentes saludos a todos y máster hay que tener un par bien puestos y grandes le explica lo que dije hace ratito pero con con otras palabras urbano de dónde nace su gusto bueno esta es una pregunta la vamos a dejar para un poquito más adelante saludos desde ciudad de méxico jenny archundia isabel a ramí y cela ramírez también saludos desde desde el estado de méxico estos son algunos de los de los este saludos ya hay preguntas pero ahí las vamos a ir compartiendo entonces ahorita adelante carmen muchas gracias angie si nos están saludando desde muchos lugares y siguiendo también un poquito con el tema de libro y de cómo está escrito hace un momento maestro comentaba que ya había en el pasado había recopilado una cantidad de información y que consideraba que con la que quería comenzar a escribirlo esta pregunta se la hacemos casi a todos los autores desde que nace la idea de este gusanito de quiero hablar acerca del fiscal quiero hablar acerca de alejandro cuánto tiempo dura ese ese trabajo creativo ese trabajo de investigación hasta que llega a ver la luz un libro como este mire cuando mila desde el momento en que yo dije voy a escribir algo sobre el fiscal pero quería hacer un gran reportaje fue a casi a finales del dos mil diecinueve fue cuando yo dije necesito hacer algo sobre el fiscal ya tengo mucha información ya he recabado ya tengo datos pruebas de algo necesito hacer un trabajo informativo pero estaba pensando en un reportaje en un gran reportaje y por eso estaba yo negociando espacios en el en los ángeles times pero luego dije no a finales de diciembre fue cuando comencé a pensar debo hacer un libro sobre el fiscal james manero para poder explicar todo el contexto que nos lleva hasta la fecha actual porque yo me encontraba una cosa mire carmen mire angélica y le pues lo practico a la gente yo soy muy dado de adondeando a donde salgo me gusta mucho platicar con la gente y me gusta sondear cómo piensa la gente y me voy y me siento en los mercados y me siento en los templos y me siento en las plazas públicas y comienzo a platicar me gusta mucho mucho el acercamiento social con la gente que no conozco básicamente y que les comienzo a preguntar y yo comenzaba a encontrar una cosa que la gente de todo lo que era el ámbito político siempre estaban pensando en el fiscal y me hacían la primera pregunta la pregunta me la hacían a mí como si yo supiera las respuestas no me decían pero por qué el fiscal está ahí qué es lo que lo tiene ahí por qué el presidente protege al tanto al fiscal entonces eso eso fue lo que me empezó a motivar y a finales de diciembre yo dije yo necesito escribir un libro y lo que me motivó lo que me empujó definitivamente escribir el libro fue que no encontré información entonces el hecho de no haber encontrado la información pública abierta de manera clara porque incluso hasta le mandé una solicitud de 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 entrevista al fiscal que nunca me la contestaron por cierto eso me motivó más escribir dije es que si no hay si todos los expedientes de las dependencias por las que ha pasado están borrados sin se han sustraído documentos oficiales quiere decir que algo hay entonces comencé comencé a buscar a buscar y encuentro grandes documentos encuentro un archivo valiosísimo valiosísima materia de información en la en la CIA en eeuu y digo es que de aquí me voy a agarrar y entonces desde que pensé yo a finales de diciembre de dos mil diecinueve comencé a juntar información a trabajar después cuando fue cuando terminé justamente de escribir el libro el de jaque apella nieto que dije ahora sí me voy a dedicar de tiempo completo y pasó un año prácticamente entre que lo pensé y que me puse a escribirlo el libro lo escribí en tres meses tres meses y algo fue lo que tardé escribiéndolo el libro porque le digo ya que ya cuando me pongo a escribir yo ya tengo un límite de tiempo y los días los hago noches y las noches y las hago días y entonces este me pongo a escribir y la verdad es que paro hasta que el cansancio me me agobia y me voy y me duermo dos horas tres horas a veces cinco horas cuando bien me va y me levanto otra vez y sigo escribiendo y esa es mi dinámica cuando escribo un libro no lo puedo soltar porque el libro me me atrapa y comienzo comienzo hasta hasta dormido lo empiezo a soñar el libro y ya no lo puedo dejar por eso la rapidez por eso la se hace muy rápido el libro ya escrito y escribirlo es lo más fácil ya cuando tiene uno la información y todo el proceso pues yo diría que este libro entre que lo planeé y dije ya estoy trabajando bien en la investigación y entre que lo terminé sería como un año y tres meses contando el tiempo de la escritura si el trabajo de investigación que sería lo siempre siempre el trabajo de investigación pues es mucho mucho más pesado ya cuando se sienta uno a escribir no eso ya es ya es lo más fácil ya es lo más papita ya más es como enjarra ir enjarrando la casa que construyó uno ya más limpiarle por acá y quitarle por allá y entra uno a un proceso también bien difícil bien difícil para para uno como escritor que es la discriminación de la información para allá iba precisamente si tanta información queda afuera tiene que consultar también las fuentes me imagino que todo lo que le van diciendo se tiene que ir corroborando que es tanto de la información que recaudó llega a la imprenta ya yo creo yo creo que llega el 50 por ciento el 50 por ciento de toda la información que se que se recaba que se logra entonces ya tengo yo la altero de documentos de papeles de entrevistas y ya comienzo a ver qué es lo que a ver esto podría entrar esto no esto ya no es tan importante porque acá está más importante lo que dice acá y también es un proceso de revisión junto con el editor también es en este caso tanto en el fiscal como en el licenciado como en el de jaque a peña nieto he tenido el respaldo de un gran editor que es edgar krauss edgar krauss digo con todo respeto conozco grandes editores y grandes editores como a como ariel rosales como el propio enrique enrique calderón que son grandísimos editores y también ahí está mi querido edgar krauss que es un gran editor es un gran editor y entonces yo le consulto oye tengo esto y esto y esto ya es un poquito también de consulta con él el que dice pues yo sugiero que esto por acá y esto por allá pero en cuanto al uso de información y ahí en él me ayuda mucho me ayuda mucho en este mi querido edgar krauss en cuanto a no irme muy disparado porque si no estaría haciendo un texto de 500 o de 600 páginas que no sería viable en el mercado lamentablemente no entonces hay hay trabajos hay trabajos yo por ejemplo este libro cuando lo escribí con grijalvo este libro de méxico a cielo abierto este libro me salió en primera instancia me salió como de 800 páginas así de gruesote estaba el libro ya con la edición con la revisión con la discriminación de la información pues me quedó como en 450 páginas pero si siempre tengo que hacer ese ese cálculo y esa medición para que no se me vaya un libro tan grande por una razón también que también pensamos en el en el lector no podemos ofrecerle un libro que en el mercado cueste 400 500 pesos si tú siempre apostamos a que sea un libro sustancioso con contenido pero que no rebase los 300 pesos para que pueda tener mercado y posibilidad de que la gente lo pueda adquirir y mi justo nada más este último comentario antes tiene mucho que ver esa labor que hace edgar que ya también lo tuvimos aquí invitado porque es un gran lector y es un gran escritor entonces creo que es una visión más completa que la de un editor sí yo 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 creo que sí yo creo que edgar es un es un editor muy completo la verdad es que es un editor muy completo siempre a mí me dispensa aparte de como profesionalmente me ayuda mucho me dispensa con su amistad y a lo mejor eso me hace más más fácilmente mi trabajo entonces siento que me quiere mucho y me ayuda muchísimo edgar y entonces yo me siento con mucha mayor confianza como para ir discriminando y decir esto no esto no esto no esto sí esto lo dejo y al final hacemos una revisión con con edgar krauss y edgar krauss es el que como lector se pone ya en los zapatos del lector y es el que comienza a pensar como lector y dice espérame aquí ahorita ya no ya no soy el editor ya lo pienso como como este lector y aquí creo que falta que me des una explicación sobre esto sobre esto esto no necesario que me lo expliques y ya me comienza a llevar así como de la mano en el trabajo fino de la presentación del libro y creo que eso es una parte bien 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 pero bien importante y justo pensando también en eso en la accesibilidad del libro yo quiero comentarle también a las personas que nos están siguiendo que tanto el libro físico en mi caso que yo lo tengo en electrónico realmente es muy accesible el precio es muy accesible realmente es algo que vale mucho la pena y ya en la lectura como lo comentábamos al inicio es muy fluido no parece que estás leyendo un no no quise decir no un reportaje periodístico pero el lenguaje que maneja maestro realmente es súper entendible digerible o sea así como diríamos nosotros no peladito y en la boca o sea lo que tiene que ser y la verdad es que eso hace que la lectura sea muy bien gracias y y me gustaría digo pensar hacer también un un comentario retomando todo lo que ya mencionamos acerca de cómo se está escrito o en el tema de la dignidad y en el tema del respeto este es un libro para para todos porque quiero hacer o puntualizar esto en realidad este no es un libro en contra de alguien y no está asociado a una facción política específica y eso es muy importante de destacar también para que las personas que no lo han leído se animen a hacerlo o sea no van a encontrar como algo en contra de sino un montón de hechos plasmados de tal manera que nos permitan también nosotros como lectores como ciudadanos informados pues hacernos un juicio de lo que está sucediendo actualmente en el país entonces digo no es un libro ni tanto para quienes están en pro o en contra de las decisiones de del actual gobierno sino cualquiera puede leerlo y no no se va a sentir ni atacado ni agredido sino al contrario no sino informado porque es muy importante destacar yo creo que sí carmen yo creo que esa es una parte también que cuido mucho a lo largo de del texto yo no aspiro a la gran prosa la verdad yo pues para empezar no sé la de la gran prosa no yo soy yo solamente soy como lo he dicho en otras ocasiones un obrero de la palabra y me dedico únicamente a escribir de manera muy precisa muy llana muy clara porque así así como lo escribo así es como lo pienso entonces yo no busco las las grandes este metáforas yo no busco las grandes complicaciones literarias la verdad es que yo si ustedes se fijan mi redacción es muy básica es muy elemental es muy de primaria es es verbo sujeto y predicado punto verbo sujeto y predicado punto sí entonces no me quiero meter en complicaciones y eso creo que mucha de mi de mi audiencia mucha de mis lectores este pues lo han lo han sabido entender han sabido entender que así hablo que así pienso y luego así escribo sí entonces por esa por esa razón creo que sale un texto como muy fluido porque a final de cuentas cuando yo me siento aquí en la máquina a escribir siempre hago siempre cometo el ejercicio de platicarlo yo tengo un gran un gran defecto un gran defecto y por eso escribo en la soledad y en el silencio aquí de mi espacio porque escribo hablando sí entonces no puedo no puedo escribir de alguna forma en callado en el silencio reflexionando las grandes cosas y el gran pensamiento escribiendo el gran texto latinoamericano no yo me pongo a escribirlo porque necesito escucharlo para poder este entenderlo y esa es mi técnica de redacción o sea me encierro aquí donde estoy y comienzo a hablar mi libro y comienzo a platicarlo yo mismo y es una plática que mantengo conmigo mismo y es una forma en la que yo me estoy escribiendo y en la que yo mismo me estoy entendiendo y entonces parto yo de que si me entiendo lo que estaba escribiendo y lo que quise decir pues cualquiera lo puede entender entonces esa es una esa es una fórmula que nunca me ha nunca me ha fallado hasta el momento infalible pero me parece que es un gran consejo para muchos de las personas que ahorita nos siguen en la audiencia y que también forman parte del del club tienen esta intención de escribir están empezando a escribir y siempre preguntan esto sobre las técnicas sobre la inspiración y creo que eso es muy valioso muchísimas gracias gracias y no sé si quiere que vayamos a directamente a las preguntas y adelante sí y maestro yo no sé si fuera posible que nos leyera y un una cita un pedacito nada más de libro para para que los lectores escuchen a la que leyeron la que leyeron en la mañanera para que todos sepan la que lo que leí la que lo que se leyó en la mañanera mi querido vicente serrano si es cierto si es cierto sí como no con muchísimo gusto entonces en lo que en lo que la busca maestro podemos ir adelantando carmencita si si te parece y así pero si y cela ramírez nos comenta más allá de la extensión de su libro que disfruta más escribir a pluma a computadora o conserva la máquina de escribir imaginaria en su encierro a esa máquina de escribir con la que la que tengo mis apuntes más importantes e sin duda alguna gracias gracias por el recuerdo disfruto mucho escribir a máquina ver perdón este en la en mi laptop mi teclado aquí está mi teclado y en este es yo me yo me extasío aquí escribiendo lo disfruto mucho yo creo que no incluso entre más ruidosos porque a veces tengo ganas de ruido utilizo este a veces quiero modo silencioso utilizo el otro entonces depende depende no pero pero si no escucho yo el tableteo de los dedos sobre las teclas creo que no 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 funciona no funciona lo mismo me gusta mucho escribir en la laptop pero en mis teclados acá aparte que son de otra son son mañas que ya agarra uno y que son lo que era no de uno pero me gusta mucho esto muchas gracias gracias cela por su pregunta viridiana jiménez rodríguez hola viri nos nos pregunta hay algún personaje en mente del cual quiera escribir próximamente híjole si como no por supuesto que tengo muchos personajes que quiero escribir próximamente quiero escribir sobre el presidente andrés manuel lópez obrador sin duda alguna sí pero también quiero escribir de otros personajes del mundo maestro sí sí poco a poco por supuesto también quiero escribir de otros personajes quiero escribir de rafael caro quintero quiero escribir de nemesio ceguera cervantes quiero escribir de pues de otros personajes mediáticos del mundo delincuencial y político pero esos son así los que como los que más que me interesa mucho ir haciendo algún trabajo muchas gracias ahí bueno este como dice angie poco a poco para el de nuestro presidente sí 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 por supuesto pero 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 el que es el que escriba de él no quiere decir que tenga que ser por su forzosamente algo malo no es es exponerlo también de manera pública quién es el personaje lo conocemos de una forma me gustaría escribir por supuesto de él pero me gusta escribir a partir de alguna entrevista que pudiera conseguir de él a partir de esperemos que sí que sí se logre maca puebla manda saludos dice espero no dejar de tener estos cafés y escucharlos me alimenta muchas gracias gracias en a peme en una pregunta enfrentaste algún problema de censura ninguno por parte de la editorial nunca nunca he tenido por eso estoy trabajando bien a gusto con harper collins porque no me ha censurado una sola línea una sola palabra no me la ha censurado no tengo ningún tipo de problema de de censura en este momento y mucho menos al momento de escribir el fiscal ni con el licenciado ni con jaque a peña nieto tuve ningún tipo de censura y por eso eso me hace a mí muy contento y me pone muy feliz y a nosotros también agradecemos mucho que pueda llegar a nosotros un texto sin tantos filtros adelante angie con las siguientes o esperamos yo creo que al maestro si nos hace favor de leer adelante adelante voy a leer el el texto con el que termina el libro no es no es este un como dicen es es spoiler no es un spoiler pero es algo con lo que termina el el libro que creo que vale la pena este leerlo dice la omisión de Gers Manero en relación con el combate de la corrupción también se deja ver en los casos de otros actores políticos cuyos nombres se han convertido en sinónimo de corrupción y que a pesar de las evidencias públicas que existen sobre sus conductas violatorias de las leyes mexicanas siguen intocados como el ex gobernador de michoacán silvano orioles conejo el ex líder del sindicato petrolero carlos romero de champs el ex gobernador de nuevo león jaime rodríguez la ex dirigente del sindicato de maestro silvester gordillo el ex gobernador de veracruz fidel herrera beltrán el ex gobernador de aguascalientes luis armando reinoso femar el ex gobernador del estado de méxico arturo montiel los ex gobernadores de tamaulipas tomás yarrinton y eugenio hernández el ex juez federal luis armando jerezano el gobernador de san luis potosí ricardo gallardo cardona el secretario perdón el senador ricardo monreal ávila el ex director de la comisión nacional del agua david corenfield los ex gobernadores de chiapas manuel velasco y jaime sabines guerrero los ex gobernadores de coahuila umberto moreira y jorge torres el hermano del expresidente carlos salinas de gortari raúl salinas la ex vocera del entonces presidente felipe calderón alejandra sota y un largo etcétera 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 todos los casos arriba referidos han sido reconocidos en al menos una ocasión por parte del presidente andrés manuel lópez obrador como atentatorios al pueblo de méxico se han evidenciado hasta el hartazgo la corrupción que encarnaron durante su función pública pero ni eso ha movido al fiscal alejandro que es manero para que en el marco de sus funciones oficiales vaya por ellos a fin de que rindan cuentas como es la promesa presidencial y a la vez el reclamo popular de los mexicanos frente a todo esto alejandro jerez manero no hace nada parece que no le importa que de él pende todo un proyecto de nación ni lo más relevante que toda una nación siga a la espera de ver satisfechas sus ansias de procuración de justicia frente a la desbandada de corrupción a la que se ha visto sometido el país por sus gobernantes y muchos de los dueños de los poderes fácticos en los últimos cuatro años perdón en las últimas cuatro décadas el fiscal sigue en existente sigue inexistente inamovible intocado obsesionado con el poder evadiendo cada día la impostergable cita con el juicio de la historia y la historia con él con ellos con nosotros con todos siempre será implacable ese es el texto con el que cierro el libro del fiscal que es manero pero digo no es spoiler pero bueno aprobada nada más de lo que de lo que van a encontrar tengo aquí ya otras preguntas no eso dice de dónde nace su gusto creo que no los ha contestado un poquito pero directo dice de dónde nace su gusto por la investigación de personajes importantes de la política nacional y con esto me gustaría añadirle un poquito cómo es que determina qué personaje no sé si la palabra vale la pena sea la correcta qué personaje poner en un libro qué es lo que para usted detona y dice sí es necesario que se escriba de él sí bueno me gusto por escribir sobre personajes históricos importantes o de la vida nacional de actualidad yo creo que ha sido producto ya del desarrollo de la como del olfato periodístico es producto ya como de una de repente no sé no 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 podría explicarlo pero de repente surge como la obsesión de yo soy un gran un gran consumidor de medios yo siempre estoy consumiendo información tanto empresa como auditiva y visual y siento siempre estoy en antes de dormir siempre doy una revisada a las principales páginas de los medios siempre estoy entonces es como algo intuitivo que digo yo a ver es que y llevo la historia más o menos de algunos personajes ya sé que por ejemplo Ricardo Monreal que anda haciéndose por ejemplo que hace Claudia Sheinbaum sé que anda haciendo Marcelo Ebrard sé que anda haciendo Augusto Hernández entonces los traigo así como en el radar pero siempre siempre hay uno de entre todos los pollitos así como que se mueven de colores en la cajita hay uno que siempre está brincando y brincando y apareciendo y apareciendo entonces cuando un personaje cuando un funcionario público se entrelaza en cuatro o cinco ocasiones con diversos funcionarios es cuando digo este personaje creo que vale la pena darle atención porque tiene mucho juego político porque está moviéndose hacia acá se mueve hacia el crimen se mueve hacia la corrupción se mueve hacia la política hacia la delincuencia o sea es cuando ahí se toma la decisión y eso es como como un como algo periodístico que no podría cómo explicarlo pero que me indica y me dice ahí 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 tienes que tienes que explicar tienes que buscarle ahí y entonces las recompensas cuando uno comienza a buscar y encuentra cosas que no se han publicado diciendo aquí de aquí es este este asunto perfecto dice Ever Omar Medrano me parece correcto sólo exponer su vida y función pública pues por eso se recibe un sueldo que los mexicanos han otorgado muchas felicidades también dice Gabino López que bueno escuchar que el periodismo es para informar porque hoy se escucha mucho que la nota vende pati garcía excelente café literario gracias por su presentación y por todo el valor que tiene adelante carmen muchas gracias angie y de este lado también más comentarios jenny ar nos dice que gusto escucharlo y que escriba en libertad gracias gisela ramírez hablar de realidades es duro y confrontativo pero en estos tiempos reconocer quien habla desde una verdad es difícil de reconocer los políticos son expertos en la manipulación y la apariencia así es gisela pati creo que ya creo que ya nos juntamos no excelente café excelente presentación muchas gracias pati yo aquí tengo otros yo creo que si dice celia aquí en cholula tuvimos el asunto de la nos surgía tener un trabajo de investigación así sobre así sobre este personaje también dice gaby buenas noches felicidades a jesús lemus por su nueva obra muy necesaria la investigación periodística para estos tiempos pues el papel del fiscal es pilar en la justicia mexicana felicidades por su valentía el ventilar e informarnos sobre personajes claves en la política nacional oiga maestro ya aprovechando aquí las preguntas que tenemos la oportunidad de hacerle usted también escribe poesía nunca no no se ha planteado ya un poemario pues fíjese fíjese doña doña angélica que estoy en eso estoy en eso estoy muy tentado ahorita como como terminé de escribir el fiscal y ya estoy en ese receso ahorita estoy en esa tranquilidad de como pensando haciendo proyectos como que más sigue pero si quiero quiero el año que entra a sacar mi primer poemario por el puro gusto de sacarlo a lo mejor de compartir algunos algunos intentos del alma que siempre tiene uno ahí atorados si quiero hacer mi poemario quiero sacar mi próximo libro de de poesía una poesía no tan dramática ni de cortarse las venas no una poesía que abre nada más realmente de lo pues de un hombre amando la vida simplemente lástima que no se le puede poner el de jack daniels porque estaría bien el título para para el poemario si se necesita si se estaría pues que ese libro lo necesito escribir o entre yo y jack daniels o entre yo y johnny walker de alguna forma tenemos que hacerlo va a ser como a tres va a ser a seis manos ese poemario es sin duda alguna te mandé ahorita unas capturas ahí carmen si gustas leerlas a lo mejor que esas son las que no te nace no te salen son las que no me salen como estamos en vivo en facebook pero aquí tenemos una de matt bass es un gusto escuchar hablar a jesús leemos hay algo que haya tenido que omitir en su libro en el libro del fiscal he tenido que omitir pues bueno simplemente lo que ya les decía al principio su vida privada que no no es de interés público no es de interés periodístico no no abona no abona realmente al objetivo de la información y entonces eso sí lo he tenido que ir omitiendo incluso yo no menciono ni siquiera los nombres de sus familias cercanas no 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 esa es una cosa que no me no me interesa y por eso lo omito lo omito de alguna forma y únicamente me centro en lo que es el personaje que es alejandro que es manero el personaje público porque ni siquiera lo toco en función de su propia intimidad personal muchas gracias y tenemos algunos otros comentarios juan lg un gusto contar con la presencia de un gran periodista y autor tocarte más relevantes y delicados requieren de mucho valor algo digno de admirarse envían salud desde puebla viridiana jiménez buenas noches gracias a proyecto lectores por pasión gracias viri por traernos esta obra bienvenidos a este espacio jesús saludos de tabasco y adi domínguez gracias por compartir tu experiencia valoro muchísimo el trabajo de un periodista toda su entrega el apasionamiento con la que nos cuentan la verdad día con día muchas gracias y aquí también tengo dice de isabel periodista y escritor qué perfil cree usted que se requiere y se adquiere en esta profesión tan valiosa o valerosa en bueno en la profesión del periodismo creo que el perfil que debe de haber es de servicio si alguien si un periodista no está dispuesto a servir a través de su de su trabajo a servirle a la comunidad y a fortalecerla sin ver por el interés personal creo que está estamos perdidos eso es lo que ha hecho que el periodismo hoy se encuentre en una crisis porque cada vez hay más periodistas que piensan que el periodismo es para su propio beneficio cuando el periodismo ni siquiera ni siquiera es una herramienta que le corresponde al periodista el periodismo es una herramienta que le corresponde a la sociedad y nosotros solamente somos instrumentos de esa de ese ejercicio periodístico es decir el periodismo no nos pertenece a los periodistas le pertenece a la sociedad nosotros somos parte de esa herramienta nada más entonces creo que quien no entienda esa forma quien piense que el periodismo es es este beneficiarse económicamente o de popularidad o los reflectores o la televisión o el famoso o el influencer quien piense que esos periodismo está mal y por eso se requiere en esta profesión el perfil que se requiere es prácticamente un perfil de servicio y sobre todo también de apostolado alguien que esté dispuesto a decir voy a trabajar en esto voy a hacer como un voto de como el voto de castidad de humildad o de lo que sea que hacen los religiosos nosotros también debemos hacer un voto de servicio hacia la población si no estamos dispuestos a hacer servicio estamos creo que mal mal yo yo a través de mis libros lo único que pretendo es despertar conciencias despertar a la a la gente que a lo mejor no estaba enterada del tema y que tome su propio su propio criterio que saque sus propias conclusiones creo que eso es lo más importante en este en esta profesión yo creo que la fama y los seguidores se dan cuando ven un trabajo objetivo no claro que usted es muy modesto pero usted lo sigue muchísima gente lo queremos muchas personas gracias de su canal ahorita le vamos a pedir sus redes sociales pero su canal de youtube de repente creció muchísimo maestro mucho está ahí muy bien entonces afortunado yo me siento afortunado por la audiencia de mi canal que ha crecido muchísimo de la noche a la mañana y pues nomás del puro soliloquio que hago todos los días el soliloquio informativo y me pongo hablo y hablo y hablo porque se necesita platicar a veces y y a lo mejor eso es lo que ha hecho que crezca el canal pero tengo la verdad es que yo me aprecio de tener a la mejor de las audiencias de todas las redes sociales dice juan francisco aguirre buenas noches en algún momento ha sido sí amenazado por el trabajo tan importante que realiza lo felicito por su bella y riesgosa actividad gracias pues ya tanto que hasta tuvo que escribir o escribió a los malditos exactamente pues mírame a mí desde el dos mil o dos mil ocho que me persiguió felipe calderón ha sido una constante exposición de motivos como para estar diciendo aquí está aquí corrupción aquí hay delincuencia y eso me ha valido cada vez más también más amenazas no he escrito un solo libro desde que publiqué los malditos llevo 11 libros y cada libro ha venido con su consecuente riesgo los más recientes por ejemplo el de el licenciado pues me obligó por amenazas de muerte a salirme del país y a refugiarme en centroamérica otros con el de jaque a peña nieto también hubo una serie de amenazas y con él no con este con el fiscal imperial también tuve un incidente que fue muy muy grave lo pienso yo hombres armados se apostaron a las afueras del domicilio y pues pues no sabía que 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 intentaban nada más intimidar o pero no eran por supuesto agentes policíacos ni del gobierno eran miembros del crimen organizado miembros que estaban buscándome de alguna forma intimidar y fue una amenaza de muerte muy muy velada que le entendí hoy tengo protección del mecanismo de protección de periodistas y pues bueno no es nada agradable vivir 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 con con protección pero pues al menos es una garantía más de que se quiere vivir hace ratito ya nos mencionó carmen se que sea el precio más o menos del del libro electrónico está en versión electrónica está en la versión física también eso ya lo podemos encontrar en todas las librerías harper collins ya tiene una excelente distribución y yo sí lo he visto por todas partes entonces sí ya ya lo pueden encontrar ya está en todas las librerías la única desventaja es que a veces en algunas no voy a decir ni en cual pero en algunas librerías como que lo han ocultado y lo han mandado hasta allá hasta atrás lo han mandado y está todo empolvado allá el libro lo tiene y solamente si la gente llega y lo pide es cuando van y lo buscan y se lo entregan pero no está así como otros libros del corazón y novelas de amor que están así como a la entrada y te reciben en la puerta de la de la librería no lamentablemente su poemario ahí va a estar ahí esperemos esperemos porque ese poemario a nadie a nadie va a dañar creo que es un poemario que va a abrazar a todos desde el corazón eh pero entonces sí yo lo he visto en varias creo que no hay ningún problema y ahora si aprovechamos sus redes sociales diga platíquenos el canal y donde lo podemos quien lo lea y quiera compartir su opinión donde se la puede dar gracias claro que sí ahí me encuentran en redes sociales en facebook estoy como jesús lemus barajas y en twitter estoy como arroba lemus barajas tengo mi canal de youtube en el que todos los días a las nueve de la mañana hago una transmisión de las nueve a las diez una mañanera también nuestro exactamente es una mañanera ahora misma hora y pero también transmito los sábados de las cuatro a cinco de la tarde los sábados son como temas más como carcelarios como temas de narco como crónicas negras y ahí tengo entonces tengo mi canal que se llama j.jesús lemus y tengo otro canal que se llama crónicas negras jesús lemus barajas entonces ahí me encuentran en los dos canales y se pueden suscribir pues me hacen un gran paro por supuesto y ahí estoy transmitiendo todos los días también quien me quiera leer me encuentra escribo de manera frecuente en el periódico los ángeles times en español y ahí estoy publicando estoy sacando temas pues que no se podría publicar en ninguna parte en méxico entonces al final de la transmisión voy a poner ahí todas las ligas para que quien quiera pueda pueda seguir al maestro y bueno lo tengamos perfectamente ubicado en redes sociales yo le quiero agradecer como siempre el espacio sé que no somos un un canal de noticias ni mucho menos expertos en estos temas pero le agradezco de corazón que esté compartiendo con nosotros esta presentación no angélica al contrario gracias a usted gracias a carmen por este 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 recibimiento la verdad es por esta posibilidad de platicarles a su audiencia lo importante que es para mí este libro el fiscal porque también también hay que decirlo las cosas como son de la circulación de este libro fiscal pues viene también el hecho de que me me acepten otro proyecto editorial y se y poder seguir platicando de otros temas entonces un libro si ustedes me ayudan y compran un libro se mueve un libro pues eso me garantiza que yo puedo seguir haciendo más trabajo periodístico a través de libros si el libro no se vende pues simplemente me van a decir en la editorial pues muchas gracias este pues mejor buscamos a a Juan de las pitas no que haga que haga el libro pero me ayuda mucho y la verdad es que es un gran honor estar con ustedes aquí que en el proyecto lectores por pasión y yo me siento bien contento siempre y espero que me sigan invitando siempre está en su casa maestro gracias bueno aquí está que que por la portada también se podría decir que es una especie de cómo se llama colección no porque son muy parecidas no son muy parecidas ahí ha hecho un gran trabajo el área de de del diseño de harper collins donde están conformando están conformando una una serie nos pueda mostrar el anterior maestro para que vean lo que lo que les lo que nos está diciendo es es esto que se parecen mucho mucho una continuidad tiene como una continuidad porque son fondos negros es la figura la imagen del personaje que acá está este jesmanero jesmanero es que la luz es muy bien ahí está ahí está jesmanero el título en un fondo negro y creo que van van en el mismo sentido los tres los tres libros entonces cualquiera de los tres libros donde se los quiera usted chutar le van a llevar a lo mismo a la posición que tenemos en el méxico político actual y hace ratito estaban mencionando y me lo mencionó carmen sobre una película creo que en estos tiempos que todo es tan audiovisual también podría ya hasta me lo imaginé maestro usted narrando y ahí pasando imágenes este imagínese imagínese qué importante sería sería un sería un llevar a la pantalla cualquiera de estos libros creo que sería un un logro muy importante seguiríamos cubriendo otro sector de de la audiencia también muy importante creo que sí es necesario en eso y ojalá ojalá algún productor se interese en llevar cualquiera de estos libros a la pantalla que creo que saldría un muy buen documental productores y ahí a lo mejor también que edgar un audiolibro creo que también hay muchos lectores que quisieran o a veces es la vista cosas físicas un audiolibro creo que sería también de mucho si sería de mucha ayuda hay hay gente que por su propia condición en su dinámica social se van al trabajo y no tienen más que tiempo de ir escuchando en la radio en el trayecto y el trayecto son la ciudad de méxico son larguísimos dos horas a veces entonces allá ustedes allá también donde están por supuesto que son larguísimos los trayectos y y si sería un buen éxito el el un audiolibro aprovecho para decir aunque no es de Harper Collins es de Grijalvo el asunto de que ahí tengo en audiolibros los malditos uno y el último infierno esos están en audiolibros para quien para quien quien quiera leído todavía quien no ha leído todavía o si quiere releerlo o escucharlo para que se les haga menos largo el el trafical pues allí están los dos libros lo narró usted maestro no 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 mi voz no me da para eso doña angélica tengo una voz como que estoy hablando en un cántaro pues no cuando ahí se requiere una voz como la de este un rocha se acuerda de un tal rocha enrique rocha claro que quiere esa voz y yo tengo voz como de perico entonces pues no y además mi 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 típico acento michoacano pues me traiciona el pues desde que en sí el laiga entonces ya vimos esas ideas ya está el audiolibro que ojalá se pueda hacer y de la serie estaría estaría más que fantástico entonces hay que empezar a ponerle así de netflix por favor sí verdad todo eso se logra fíjense que por eso es tan importante que uno como lector de las reseñas y las opiniones en esas en esos portales este de libros y demás porque es así como llegan a otros lectores y otros lectores entonces siempre es importante apoyar este tipo de trabajo pues muchísimas gracias nuevamente gracias a todas las personas que siguieron la transmisión como siempre me la pasé muy bien entonces muchísimas gracias maestro gracias harper collins por por la posibilidad de hablar con usted y nos vemos en otro café literario muchísimas gracias hasta luego gracias maestro hasta luego carmen adiós angélica gracias a todos y nos vemos en el próximo chau